Agua que nace en la fuente Serena del mundo Surgiendo en la profundidad Agua del río inocente Que pasa y se vierte Se funde en la entraña del mar Aguas oscuras del río Que llevan la fertilidad o el dolor Aguas que bañan aldeas Y matan la sed de la población Aguas que caen de las piedras Las calas que truenan Pero ven la mar Y luego duermen tranquilas Al fondo de un lago Al fondo de un lago Agua de los manantiales Origen del agua Con su misteriosa canción Agua que el sol evapora Bendita la hora Serán nubes de algodón Botas de agua de lluvia Alegre arcoiris en la plantación Subtitulado por Jnkoil 10 años Y luego duermen Abilas a la tarjeta de la población Y luego duermen Abilas a la tierra Y luego duermen